¡Ay, mira el Dino! ¡Noooo! 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 ¡Y me hace motes! ¡Me hace motes! ¡Me hace motes! ¡Noooo! Si estás viendo el directo, déjame vivir. Déjame vivir. Si estás viendo el directo, déjame vivir. No me vas a rematar. Y nosotros le salvamos la partida. ¿Listo? Eso, no le hayan disparado, muchachos. No me estás rematando. No. Lleguen. No, no me estás rematando. Le salvamos la partida. Sí, sí, le vamos a salvar la partida porque él me salva la vía. ¿Listo? Vamos. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tóxico! 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 ¡Se tóxico! ¡Sé tóxico! ¡Sé tóxico! ¡Sé tóxico! ¡Sá ti tóxico! ¡Vo te escupo! ¡Vo te veneno!